Están en promoción. Aprovecha la pintura antibacterial gratis. Consulta los productos participantes y la mecánica de la promoción en Tiendas Verel o en Facebook. Búscanos como Grupo Verel. Pinta con confianza, pinta con Verel. Aplican restricciones. Veinticinco mil watts de potencia. Noventa y uno punto tres FM. XHPLA. La Mexical. La Mexical. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador trescientos seis, las Américas. La Mexicana. La que sí escucha a la gente. La casa del número uno. José Luis Morales. Las noticias de México y el mundo. Infolínea. En vivo, Lucero Álvarez. Dos de la tarde en punto. Ya es jueves, uno de abril del veinte veintiuno. Soy Lucero Álvarez. En La Mexicana noventa y uno punto tres. Y en Star TV, canal ciento cuarenta y nueve. Esto es Infolínea Vespertino. El espacio número uno en audiencia. Acompáñeme, que ya comenzamos. En un adelanto de los tópicos de hoy, por increíble que parezca, después de esperar más de un año para que surgiera la vacuna anti el COVID, después de esperar meses y meses y meses para que estuviera a nuestro alcance, hoy pasó algo fuera de lo que estábamos esperando que ocurriera en los centros de vacunación. Parece que el hecho de que fuera día de azueto, día de descanso, por ser jueves santo, se bajó la afluencia de personas. Sí, sí hubo personas vacunadas, sí acudieron a los centros de vacunación, pero no como los primeros días donde veíamos filas y filas y filas de personas. Hoy lo que observamos y que le vamos a presentar en una recolección de imágenes que le hemos preparado para usted es sillas vacías, enfermeros y enfermeras disponibles, desocupados, esperando a que llegaran las personas, nuestros abuelitos mayores de 60 años a vacunarse. Y este fenómeno me interesa conocer por qué, por qué no acudieron a vacunarse. Hoy las letras eran I hasta la L, hasta la M y las personas fueron muy pocas, fueron contadas las que sí acudieron a diferencia de lo que veíamos en días pasados. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no acudió a recibir la vacuna? ¿Prefirió esperar a otro día? ¿Se le atravesó algún inconveniente? ¿O tuvo algo que ver, el que sea un día de azueto el día de hoy? 1-22-57-70 para que me diga qué ocurrió, porque definitivamente no nos explicamos este fenómeno después de un año de estar esperando la vacuna y que la gente no vaya. ¿La vacuna ahí está? ¿Por qué la gente no fue? ¿O por qué fue menos gente que los días anteriores? Espero su mensaje de voz, que participe al 1-22-57-70. Y el contraste de esto, mientras hablamos de poca gente en los centros de vacunación, también tenemos imágenes de lo indignante que vemos a los mexicanos, mire, como si nada, en las playas, tomando vacaciones, pasándola de lo lindo en medio de una pandemia por coronavirus. Y a propósito del tema, habrá restricciones en balnearios, en centros recreativos en estos días de descanso, para que no cante fiesta y no diga que no hay problema, que se irá de vagaciones. Cuidado, habrá restricciones en estos días. Alejandro Barroso, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenas tardes. En graves problemas se encuentran los seres ciudadanos que se pasaron de la raya con ratero. Dice la autoridad que ahora se tienen que quedar en prisión. Además, la otra pandemia imparable, los suicidios, van dos en menos de veinticuatro horas. Y desgraciadamente volvió a suceder, Lucero. Ahora fue en el Guadalupe de Peralta, donde una bebita murió en su propia cuna. Pero todos los detalles más adelante. Oye, Barroso, ya van dos muertes de cuna en menos de veinticuatro horas, ¿no? Efectivamente, de hecho, el día de ayer, a esta misma hora, te estaba adelantando de última hora, que en el Ojo de Agua había habido una muerte de cuna, se hizo un gran operativo policial, y ahora tocó esta mañana, en el Guadalupe de Peralta, esta situación, pues, de que un bebé perdiera la vida, pues, por causas, entre comillas, naturales, aunque sabemos bien que el cuidado y protección de los menores, pues, nos compete a todos y cada uno de nosotros. Híjole. Bueno, regreso contigo para que me des los detalles. Gracias. Buenas tardes. Hoy por la mañana, el presidente López Obrador prometió que la gasolina no va a subir. ¿Cree que realmente pueda cumplir esa promesa de no subir los combustibles? Ya lo hizo una vez, en campaña, y parece que no le fue tan bien, porque sí, lamentablemente, los hidrocarburos se fueron hacia arriba, hacia la alza. Acreció el precio de las gasolinas en nuestro país, pero hoy, lo vuelve a prometer, no subirá el precio de la gasolina. Si usted piensa que sí se podrá cumplir esta palabra, ojalá que me pueda decir su opinión. Lula Reyes, buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. En el reporte COVID, la epidemia del coronavirus podría subir en México, y es que no se descarta una tercera ola. Esto lo dice López Gatel, y este hay que verlo. Hoy, jueves santo, las playas están concurridas, y los balnearios también. Los servicios religiosos de este día serán a distancia para evitar nueva ola de COVID, así como los de los días próximos. COVID-19 se aprovecha de lenta vacunación y entra en cuarta ola ya a nivel global. En otra información, este domingo 4 de abril inicia el horario de verano. Prevalecerán fuertes vientos, comprobables solvaneras en 11 estados, vista el Servicio Meteorológico Nacional. Uno de esos estados es Aguascalientes. El Papa Francisco ofició la misa de jueves santo, pero no estará en la ceremonia de la última cena. De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Lucero. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Ustedes de los que saldrá, de los que se irá al balneario, de los que tendrá una reunión familiar, social, o de los que tuvo más posibilidades económicas, y también más irresponsabilidad, y preferirá irse a alguna playa, a vacacionar en estos días santos, o que incluso ya se fue, porque también habrá muchas personas que ya ni siquiera estén aquí en el estado, y estén disfrutando en la playa bajo el sol con una bebida espirituosa y disfrutando de las altas temperaturas y de los días santos. ¿De qué lado está usted? Porque lo injusto será lo que vengan en las próximas semanas. A mediados y últimos del mes de abril estaremos observando esta conducta, irresponsable o no, pero sí de muchos mexicanos. Mi querido Zuli, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero, amigo? Jorge Escuche, muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de béisbol. Y es que el día de hoy, a través de Star TV, se cantó el play ball allá en las grandes ligas, y los Yankees están empatados ante los reflejos de Toronto en la parte alta de la novena entrada a dos carreras por bando. Además, otros marcados también, los cerveceros de Milwaukee, están cayendo ante los, pues prácticamente me hice de Cincinnati. Y en unos minutos más, se estará dando también el duelo entre los Rockets de Colorado ante los Dodgers de Los Ángeles. Ya en actividad de fútbol, bueno, pues la FIFA estará visitando nuestro país. Hay que recordar que México será serie del Mundial del 2026. Y también Jimmy Lozano espera contar con los europeos que dan la edad para estar en la selección sub-23 olímpica. Así es que de aquí mucho más, Lucero. Más adelante. Muchísimas gracias, Uli. Conéctese. Hoy, que es día de descanso para la gran mayoría de las personas, estamos aquí en vivo y en directo transmitiendo desde el Edificio Inteligente de Radio Universal en Ecuador 306, Las Américas, con el único objetivo de llevarle la información más fresca, lo más importante, hasta donde se encuentre. Si está trabajando como nosotros, qué bueno. Y si está descansando, qué rico. Disfrute de estos momentos en familia, en casa, con los cuidados necesarios y sobre todo enterándose de los temas más importantes. Por lo pronto, le invito a que se conecte en nuestras redes sociales. Ya estamos transmitiendo en vivo Lucero Álvarez en Facebook y en Twitter. Estamos ahí conectados y le prometo que si usted ya me sigue a través de mis redes sociales, usted, primero que nadie, recibirá la información más importante en la palma de su mano. Buenas tardes, Lucerito. Es que nada le costaba a la gente comportarse como la gente. Ahora sí fueron ordenadamente bien, como debe de ser. Sí, yo me voy a ir a vacacionar a mi cabaña, allá para Jesús María. Lucerito, yo no salí porque mi compadre me lleva a poner unos clóset a su casa. Saludos a toda la indiada desde las playas de Vallarta. Y vámonos directo al tema coronavirus, porque si bien son días de descanso para la mayoría de los mexicanos, aquí en Aguascalientes continúa aplicándose la jornada de vacunación de manera normal. Y ya lo adelantábamos el día de ayer, las personas con apellidos desde la I hasta la M estarían recibiendo fichas desde ayer para que hoy fueran vacunados y para que sean vacunados el viernes, el sábado e incluso posiblemente hasta el domingo. Lo que llamó la atención es que, mire, acostumbrados nosotros a que en estas últimas fechas que se han vacunado a los habitantes del municipio de Aguascalientes, veíamos largas filas. Primero, un día antes de la vacunación, las personas esperando su ficha desde temprana hora, incluso personas o que pasaron la noche o desde la madrugada que se formaron tempranito para recibir la ficha y para ser también los primeros en recibir la vacuna al día siguiente. Pero los días de la vacunación, aunque transcurrían con mayor tranquilidad, con un mejor control de la logística y la estrategia de vacunación, pues aún así se veía una cantidad de personas importante. Y hoy, hoy sí nos tomó por sorpresa que acudimos a varios de estos centros de vacunación y observamos que había muy poca gente. Se repartieron las fichas ayer, sí, pero hoy le presentamos las imágenes de cómo lucían estos espacios de vacunación. El primero que tenemos en pantalla es de la Universidad Autónoma, uno de los seis centros de vacunación. Hay muchas sillas de plástico que las acomodan a un metro a la redonda de distancia y las sillas estaban completamente vacías. No, no se veía ni siquiera un alma sentada. Y luego nos fuimos al foro de las estrellas aquí en la megabelaria y la imagen parecía que era la misma, pero no. Era otro centro de vacunación en donde también se veían sillas y sillas y sillas y a pesar de las dimensiones de estos lugares, estaban solos, solos. Y mire que comenzó hoy la vacunación normal en su horario normal, esperaban que a propósito de que fueran días santos, días de descanso, habría más personas o porque ya no trabajaron, porque fue día de descanso o porque nuestros abuelitos podrían ser acercados a estos centros de vacunación porque sus hijos que sí trabajan y el día de hoy no lo hicieron, los iban a acercar. Pero algo sucedió y vemos menos afluencia que los otros días. Lo que a este momento no sabemos y si no le puedo compartir porque la información no se nos ha dado a conocer es si se acabaron o no las vacunas que supongo que no porque siguen abiertos los centros de vacunación. No sabemos si el día de hoy continuarán entregando fichas para las vacunas del día de mañana de este viernes que se supone serían para personas con la letra M o si aquellos que no fueron el día de hoy a vacunarse van a ir el viernes o el sábado o tentativamente el domingo. No sé qué ocurrió pero sí algo muy diferente a lo que habíamos visto en los últimos días y no sé qué suceda. No sé si fue menos gente, si fue más temprano, si no coincidimos a la hora que llegamos pero es extraño de verdad el comportamiento que vimos el día de hoy. Por eso le invito a que si usted fue de los que sí acudió a vacunarse o de los que tomó la decisión de mejor no ir que me diga cuál fue la razón. 1-22-57-70 es nuestro centro de mensajes esperando que nos diga qué ocurrió, qué ocurrió con la jornada de vacunación del día de hoy que se vieron los lugares muy pero muy solitarios. Oiga y donde no se vio solitario son en las playas mexicanas. Impresionante, cuál sana distancia, cuál uso de cubrebocas, cuál protocolo sanitario, a todo mundo se le olvidó eso porque estaba obviamente en la playa y estas imágenes Lula nos dan cuenta del grado de irresponsabilidad de cientos de miles de mexicanos que gracias a ellos y a su conducta en próximas semanas estaremos en serios problemas. Buenas tardes. Gracias, pero buenas tardes. Sí, ya lo mencionaba el gobierno federal. En las últimas nueve semanas la epidemia de COVID ha registrado bajas pero están temerosos de que haya una tercera ola de contagios en esta epidemia de COVID porque la verdad es impresionante. Hoy jueves santo las playas están abarrotadas, playas de Jalisco, de Guerrero, Acapulco, no se diga, en Mazatlán, en Los Cabos, varias imágenes se está presentando el gobierno federal esta alerta de que no se descarta esa tercera ola, sobre todo López-Gatell está mencionando porque pues dice que no hay sanaditancia, no hay nada, no hay cubrebocas, obvio no, pues se están disfrutando en la playa y la verdad es que esto es pues para tener. Por lo pronto, México superó ya las doscientos tres mil muertes a causa del COVID. México llegó a doscientos tres mil doscientas diez con el registro de quinientos setenta siete defunciones más. Taxistas están cobrando cuatrocientos pesos a los abuelitos por ida y vuelta de la vacunación. Esto en la Ciudad de México. Cientos de miles de adultos mayores han sido vacunados en las diversas alcaldías de la Ciudad de México y los adultos mayores llegan a través de diversos medios o incluso caminando, pero los taxistas están cobrando cuatrocientos pesos ida y vuelta para llevarlos a vacunas. Los servicios religiosos serán a distancia para evitar nueva ola de COVID. Por segundo año consecutivo, todos los taxistas devocionarios, como la representación de la pasión de Cristo en Ixtapalapa, se realizarán a puerta cerrada. En información internacional, Bolivia cierra fronteras con Brasil. Bolivia cerrará la frontera con Brasil durante al menos una semana desde esta medianoche, debido a la situación epidemiológica por la que atraviesan los dos países, con el objetivo de intentar frenar la entrada en el país de la variante brasileña. Dice la farmacéutica Pfizer que la vacuna es eficaz contra la variante sudafricana. La vacuna Pfizer y BioNTech mostró una eficacia del cien por ciento contra la variante sudafricana del coronavirus, según los hallazgos de los ensayos clínicos que se hicieron en Sudáfrica, así lo anunciaron hoy las dos compañías. Y el COVID-19 se está aprovechando de la lenta vacunación en la mayor parte del mundo y entra en una cuarta ola a nivel global. Los casos globales por COVID-19 sobrepasan este jueves los ciento veintiocho millones, mientras que los decesos ya se acercan a los tres millones. Estados Unidos sigue en primer lugar a nivel mundial, tiene quinientos cincuenta y dos mil muertes por coronavirus. Brasil en segundo lugar con trescientos veintiún mil. México sigue ocupando el tercer lugar con doscientos tres mil muertes, doscientos tres mil doscientas diez. La India sigue en cuarto lugar con ciento sesenta y dos mil muertos por COVID-19. Y Reino Unido sigue ocupando el quinto lugar con ciento veintiséis mil muertos. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Lula Reyes. A usted, lo sigo escuchando. Recuerde que estamos en vivo. Mira, Lucerito, López Gatel no tiene ni cara de hablar. Bien que andaba en la playa. Hola, Lucero, buenas tardes. Si la señora es de sesenta para arriba no quiere vacunarse, pues ahora seguimos nosotros sesenta para abajo porque fíjate, ya se andan cotorreando y nosotros cuándo, cuándo nos va a tocar. Buenas tardes, Lucero. Oye, pues si no había gente en los centros de vacunación, pues hubieran abierto la opción a que fueran a vacunarse. Lucerito, buenas tardes. Fíjate, ahora van a salir los derechangos que López Obrador los mandó de vacaciones. Es que la gente ya se fue de vacaciones, Lucero, ya se fue de vacaciones, pero deja que pase estos días y va a empezar a empezar la gente. Es que a mí no me vacunaron, es que a mí no me tocó y es que a mí nada. Pues es que así somos los mexicanos. Buenas tardes, yo escucho a la mexicana 91.3. No, pues la verdad la gente no entiende, no entiende y nunca va a entender. Yo creo que en vez de tener sesos tienen en la cabeza. Pues bienvenidos y bienaventurados sean porque son los que van a visitar el reino de los cielos. Es mi comentario Lucerito. Oiga, sonó muy religioso hablando de que estamos en Día Santos. Ese último comentario sí me sonó, me sonó un tanto religioso. Pero gracias por opinar, 1-22-57-70. Oiga, le tengo una súper promoción de los cubrebocas KN95, los que lo van a proteger de que usted se contagie. 10 al precio de 1, 10 por 1. Son precios de remate que solamente los puede conseguir en el 449-413-9745. Anote, 449-413-9745. Si pide más de 3 cajas, el envío es hasta la puerta de su hogar. Regresa la emoción de la fiesta brava en un espacio único para disfrutar de nuestra pasión. No te pierdas la transmisión del primer festival taurino en la monumental Zacatecas. Este jueves 1 de abril parte en plaza Uriel Moreno en Zapata, Luis David y Diego Sánchez con Toros de los Encinos. A las 2 de la tarde por el Facebook de NTR Toros. Y a las 9 de la noche por La Mexicana, canal 149 de Star TV. Que la pipa llene el cilindro de gas en tu domicilio está prohibido. Es altamente peligroso. No arriesgues a tu familia y a los demás. Si detectas esta situación, marca al 449-918-2811. Por un Aguascalientes sin accidentes. Ayuntamiento de Aguascalientes. Nissan presenta Nuevo Nissan March. Todos descansamos diferente. Por ejemplo, está Dormidrácula. Otros los dormijuntos y ella al dormispacio. Aprovecha 2x1 en modelo Aqua de Colchones América. Paga 1 y llévate 2 desde 8,299 pesos. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos. ¿Y tú ya terminaste tu prepa? La Secretaría de Educación ofrece un programa para obtener tu certificado de bachillerato con un solo examen, sin cursos ni escuela. Si eres mayor de 18 años, ya la puedes terminar. Tu prepa en un solo examen. Llama al 449-912-0012. 449-912-0012. Es tu oportunidad. La forma más fácil y segura de invertir está en Fimber. En menos de 20 minutos firmas tu contrato y no necesitarás hacer nada más para ver tu dinero crecer. Ingresa a www.fimber.com o manda un WhatsApp al 449-155-4368. También puedes acudir a nuestras oficinas con previa cita y todos los protocolos de sanidad. Fimber, invierte para ganar. Ford, cada reto nos hace más poderosos. Estrena una Ford Ranger a 24 meses con tasa del 9.99% sin comisión por apertura. Contacta a tu distribuidor Ford y descubre lo que tenemos para ti. Vigencia del 2 al 31 de marzo de 2021. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Ford Country Aguascalientes. Aplican restricciones. Ahora sabemos que en México somos 126.014.024 habitantes de los cuales 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres. Gracias por participar en el censo. Los resultados están en www.inegi.org.mx ¡Consúltalos! Censo de Población y Vivienda 2020 y Negi Conociendo México Al quedarnos en casa no todo es que hacer trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Si te preguntan qué estación escuchas, responde Yo Escucho La Mexicana. Toros por la Señal HD de Star TV Festejos taurinos a la usanza mexicana desde la Plaza de Toros Monumental de Zacatecas jueves 1 de abril a las 9 de la noche Arte en Plaza Uriel Moreno el Zapata Luis David Diego Sánchez lidiando 6 toros de la ganadería de los encinos Vive la experiencia taurina en alta definición por Star TV marca el 146 2500 y disfruta de la fiesta de los toros Dormidrácula querrás que no salga el sol para seguir descansando aprovecha los mejores precios del año en toda la línea CERTA o hasta 50% de descuento en Sili más box gratis además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas Dormimundo un mundo de descanso consulta términos válido al 3 de mayo no bajes la guardia las enfermedades están por todos lados desinfectantes Be Safe sanitización para casas empresas negocios elimina virus bacterias hongos y esporas en menos de 60 segundos pregunta por nuestras grandes promociones llámanos 449 347 6298 Be Safe cuidamos lo que más quieres un plan de ahorro personalizado para tu retiro es la opción que puede generarte mayores rendimientos logrando una cantidad superior y digna para tu vejez ven a Finver Seguros y encuentra el plan perfecto para ti comunícate hoy al 449 155 4368 en Finver Seguros déjanos cuidarte Aspros semillas para asegurar grandes cosechas semilla Hércules gran tolerancia a enfermedades que lo hace el más sano del mercado y Supremo grano semidentado con alta tolerancia al fusarium y resistente al acame 100% mexicano de venta en AgriFarm distribuidor autorizado avenida canal intersector 504 San José del Arenal necesitas dinero urgente y nadie te quiere prestar nosotros si te ayudamos te ofrecemos créditos desde 30 mil hasta 5 millones de pesos sin tantos requisitos llama ya 449-473-6240-41 paga tus tarjetas y unifica tus deudas el buro de crédito no es determinante llama ya 449-473-6240-41 449-473-6240-41 contrata hoy y comienza a pagar al tercer mes la forma más fácil y segura de invertir está en Finver en menos de 20 minutos firmas tu contrato y no necesitarás hacer nada más para ver tu dinero crecer ingresa a www.finver.com o manda un whatsapp al 449-155-4368 también puedes acudir a nuestras oficinas con previa cita y todos los protocolos de sanidad Finver invierte para ganar ¿Necesitas dinero urgente y nadie te quiere prestar? nosotros sí te ayudamos te ofrecemos créditos desde 30 mil hasta 5 millones de pesos sin tantos requisitos llama ya 449-473-6240-41 paga tus tarjetas y unifica tus deudas el buro de crédito no es determinante llama ya 449-473-6240-41 449-473-6240-41 contrata hoy y comienza a pagar al tercer mes Infolínea Soy Lucero Álvarez les sigo acompañando a través de Infolínea 91.3 FM oiga para todos aquellos que tienen entre sus planes salir en estos días santos o ir al balneario o ir a un centro recreativo o juntarse con la familia en alguno de estos sitios que les estoy mencionando presten muchísima atención porque al menos aseguran no sé si si en la práctica lo lo vayan a realizar pero aseguran que habrá restricciones y que habrá un control estricto en el aforo a estos lugares Héctor García buenas tardes mire como ya le adelantaba aseguran que van a limitar al menos al 50% el aforo en estos lugares si usted quiere irse a las albercas solamente permitirán el ingreso de la mitad de su capacidad si usted quiere ir por ejemplo a algún otro sitio que es propicio a acudir a visitarlo en estas fechas también la capacidad estará reducida al 50% y es que aseguran que lugares como el centro acuático de Valladolid el que está ubicado allá en el municipio de Jesús María pues en muchos años pasados antes de la pandemia se recibían hasta 20 mil personas en estos días entonces no van a permitir que esto suceda porque evidentemente sería un riesgo para la salud escuchemos a Juan Manuel Flores Femad él es el secretario general de gobierno quien habla de estas restricciones nuestra principal preocupación por el momento son los balnearios los centros recreativos porque pues ahí se suele concentrar mucha gente y ha habido la verdad una respuesta muy positiva les hablo por ejemplo el balneario Jocaliente nos ofrecieron 50% de aforo una hora para la desinfección de las albercas es decir no va a haber venta constante una hora interrumpen entra a los siguientes clientes Valladolid va a estar cerrado también sería bueno que sepan Valladolid en Semana Santa llegaba a concentrar hasta casi 20 mil personas casi 20 mil personas imagínense 5 mil diarias es la capacidad del balneario y pues por cuestiones de salud estará cerrado ya veremos y esto no depende de la autoridad esto depende de la conducta que tengamos nosotros como ciudadanos ojalá ojalá que no le incremente el trabajo a la guardia sanitaria ni a quienes están a cargo de estas labores en los municipios porque se trata de que nosotros seamos responsables no será suficiente nunca el número de elementos de regulación sanitaria para controlar las buenas prácticas de los ciudadanos así que ojalá que usted haga lo que le corresponda y que permita que ellos también hagan su trabajo pero en estas fechas no solamente les gusta a la gente ir a a echarse un chapuzón a los centros acuáticos sino también hay lugares muy típicos de aguas calientes como el sabinal a la gente también le gusta ir a comer al sabinal hacer una carnita asada a estar en convivencia con el medio ambiente en fechas como esta y que va a ocurrir allá Marcela buenas tardes muy buenas tardes lucero buenas tardes auditorio de la mexicana pues informarles que el sabinal se encuentra cerrado no hay acceso para la población en general que acude o acostumbra hacerlo en estas fechas para tener algún convivio y para pasar los días santos se encuentra totalmente restringido el acceso y hoy el secretario de seguridad pública municipal Antonio Martínez Romo hizo un llamado a la población a que ni siquiera se tome la molestia de acudir porque no se les va a permitir el acceso debido a la emergencia sanitaria se mantiene totalmente restringido y se está solicitando que respeten estas disposiciones porque habrá presencia policiaca para evitar precisamente que se genere una gran concentración de personas de igual manera recordó que se está manteniendo un operativo a cargo de policías municipales en todas las zonas rurales de Aguascalientes pero con especial presencia justamente en el Sabinán y bueno destacó que a la par están en marcha otros operativos para evitar que estos días santos pues concluyan en situaciones trágicas el objetivo es tener un saldo blanco y también se está llevando a cabo el operativo alcoholímetro de manera itinerante así es que se está haciendo el llamado además de no acudir al examinar porque está cerrado el llamado a no excederse en el consumo de bebidas alcohólicas y no mezclarla con el volante porque se aplicarán las sanciones correspondientes y señaló que todo ello es con la finalidad de evitar que se concluya en tragedia durante estas fechas así que se hace reiterativamente este llamado a que se respeten las medidas de no conducir en estado de ebriedad y que no se actúa a esos sitios donde simple y sencillamente está prohibido el acceso como el caminante es el reporte muy buenas tardes muchísimas gracias marcela gonzález ya lo escuchó habrá habrá alcoholímetro si usted creía que toda la gente descansaba como usted no también habrá operativo alcoholímetro y va a estar circulando por diferentes puntos de la ciudad a diferentes horas para que si detectan que alguien está conduciendo de una manera inadecuada de una manera imprudente a exceso de velocidad lo van a infraccionar de manera inmediata lo van a multar y precisamente esto solamente en abono a evitar que ocurran accidentes y que haya pérdida de vidas humanas en estas fechas que mucha gente acostumbra salir a pesar de que sea un momento de pandemia le recuerdo que está disponible en nuestro centro de mensajes el 1-22-57-70 para que se ponga en contacto conmigo y diga lo que quiera pero lo haga con su voz buenas tardes buenas tardes una pregunta ayer le tocaba a mi abuelito la vacuna ¿será que es posible que se la pueda poner el día de hoy? a todos esos envidiosos que critican porque la gente sale a disfrutar de las playas ni modo ay no porque siempre tiene que hablar ese señor que se oye como bien idiota el mentado chucky siempre dando sus opiniones pero como como bien idiota ya deberían de cortarlo un saludo un saludo para los que tenemos 40 50 años si no más los de 60 nos dio la oportunidad nosotros el gobierno ahorita aprovechando que no hay tanta gente están solas las las vacunación pues tienen 40 50 años ahora la inyección y la verdad que todo esto se acaba rápido saquen la cabeza destruces se está vacunando al pueblo de México buenas tardes Lucerito nada más para saber si las vacunas que están ahorita son de Pfizer de favor Sote ya son las 2 de la tarde con 34 minutos gracias a quienes ya se están comunicando al 1-22-57-70 y mire no todo es descanso no crea que en todos los lugares van a cerrar como está sucediendo en muchos de los comercios si usted anda por las no sé por el centro de la ciudad se dará cuenta que esto está sucediendo está con nosotros nuestro amigo Guillermo Sánchez de laboratorio Sierra Fría y lo primero que me interesaba saber es Sierra Fría estos laboratorios por ser días santos trabajan o no trabajan Guillermo como estás buenas tardes que tal buenas tardes muy bien gracias al contrario cuéntanos bueno pues trabajamos hoy vamos a trabajar mañana mediodía pero vine también a pues a dejarles nuestro teléfono de whatsapp para que se puedan comunicar por ahí podemos hacer las cotizaciones pueden hacer cualquier tipo de citas es 449 155 1503 y que además una cosa importante a través de este número me imagino que ya no hay necesidad de que acudas físicamente a laboratorio Sierra Fría y si tienes alguna duda de oye cuánto cuesta este estudio cuándo me pueden hacer este otro hay directamente este teléfono exactamente si estamos a sus órdenes en ese teléfono a la hora que guste oye para quienes no conocen laboratorio Sierra Fría cuéntanos de qué servicios tienen para la ciudadanía si somos un laboratorio de análisis clínicos hacemos todo tipo de análisis tenemos paquetes o sea paquetes de checo paquetes ecológicos tenemos un paquete ecológico que realmente es muy barato y cada que alguien compra un paquete nosotros donamos un árbol a la Sierra Fría ah o sea lo plantamos eso es lo ecológico si ah yo decía cómo será un paquete ecológico de análisis exactamente muy bien oye entonces aparte hacen digamos como esta actividad social muy al margen de que están apoyando la salud de los hidrocálidos exactamente si trabajamos con la fundación Sierra Adentro y exactamente cada que alguien se hace un paquete nosotros donamos un pino oye que buena onda oye y las personas entonces que a lo mejor se están decidiendo si van o no van el día de hoy pueden hacer la cita o o tienen que pasar cierto tiempo como para que haya disponibilidad de espacio no 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 pueden hacer la cita hoy mismo y mañana lo recibimos a partir de las 7 y media de la mañana que horario van a tener en estos días santos también para que sepan 7 y media de la mañana a 2 y media de la tarde el día de mañana el día de mañana y hoy hasta que hora cierran hoy ya cerramos hoy ya cerraron ahorita a las 2 y media ah perfecto entonces desde las 7 30 de la mañana hasta las 2 con 30 estará abierto el servicio el día de mañana viernes para que de una vez acudan entonces laboratorio Sierra Fría nos diste ya tu teléfono pero donde está ubicado también estamos en avenida convención sur número 401-3 a espaldas de la clínica 1 muy bien aquí muy cerca de nosotros exactamente muy cerquita muy bien algo que quieras agregar Guillermo quiero nada más confirmar el teléfono una disculpa no no te preocupes no si me confundí es 449-115-5503 ok repetimos es 115-5503 el número de whatsapp así es perfecto entonces ya lo tenemos aquí Guillermo gracias por venir gracias a ustedes al contrario gracias y buenas tardes oiga voy a ir a la pausa al regresar estaremos hablando con Alejandro Barroso de toda la información policíaca y le preparamos algo maravilloso se imagina que un candidato estaba grabando su spot publicitario y lo interrumpieron pero no se imagina quién los narcos en plena balacera se soltó ahí en medio de esta grabación y le tengo preparada esta información al volver infolínea infolínea en la regresa la emoción de la fiesta brava en un espacio único para disfrutar de nuestra pasión no te pierdas la transmisión del primer festival taurino en la monumental Zacatecas este jueves primero de abril parte en plaza Uriel Moreno el Zapata Luis David y Diego Sánchez con Toros de los Encinos a las 2 de la tarde por el Facebook de NTR Toros y a las 9 de la noche por la mexicana canal 149 de Star TV que la pipa llene el cilindro de gas en tu domicilio está prohibido es altamente peligroso no arriesgues a tu familia y a los demás si detectas esta situación marca al 449-918-2811 por un Aguascalientes sin accidentes Ayuntamiento de Aguascalientes ¡Gracias! 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 Nissan presenta Nuevo Nissan March Todos descansamos diferente por ejemplo está Dormidrácula otros los dormijuntos y ella al dormiespacio aprovecha 2x1 el modelo Aqua de Colchones América paga 1 y llévate 2 es de 8,299 pesos además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas Dormimundo un mundo de descansos ¿Y tú ya terminaste tu prepa? La Secretaría de Educación ofrece un programa para obtener tu certificado de bachillerato con un solo examen sin cursos ni escuela si eres mayor de 18 años ya la puedes terminar tu prepa en un solo examen llama al 449-912-0012 449-912-0012 es tu oportunidad La forma más fácil y segura de invertir está en Finber en menos de 20 minutos firmas tu contrato y no necesitarás hacer nada más para ver tu dinero crecer ingresa a www.finber.com o manda un whatsapp al 449-155-4368 también puedes acudir a nuestras oficinas con previa cita y todos los protocolos de sanidad Finber invierte para ganar Ford cada reto nos hace más poderosos estrena una Ford Ranger a 24 meses con tasa del 9.99% sin comisión por apertura contacta a tu distribuidor Ford y descubre lo que tenemos para ti vigencia del 2 al 31 de marzo de 2021 consulta términos y condiciones en Ford.mx Ford Country Aguascalientes aplican restricciones es determinante llama ya 449-473-6240 y 41 449-473-6240 y 41 contrata hoy y comienza a pagar al tercer mes continuamos con la venta más grande del año en Gala Diseño en Muebles estamos listos para servirle como usted se merece ahora mueblar su hogar es toda una realidad ahorre 30% en todas las cocinas integrales además la instalación va por nuestra cuenta y todo a 30 quincenas y empiece a pagar hasta junio los esperamos en Madero 321 zona centro no bajes la guardia las enfermedades están por todos lados desinfectantes Be Safe sanitización para casas empresas negocios elimina virus bacterias hongos y esporas en menos de 60 segundos pregunta por nuestras grandes promociones llámanos 449-347-6298 Be Safe cuidamos lo que más quieres hoy es jueves de tortas por 39 pesos puedes comprarte una torta toro o lechera o de bistec o incluso hasta de adobada es válido en todas las sucursales y además hay servicio a domicilio así que encarga desde este momento el carnes el carnes si trabaja en jueves santo si te preguntan que estación escuchas responde yo escucho la mexicana no busques no busques más obrador san pancho ahora también por didi y rapi busca en las aplicaciones las ubicaciones más cercanas a tu domicilio para tener todos los productos cárnicos que necesites así como los paquetes preparados listos para consumir obrador san pancho más práctico por didi y rapi farmacias biogénica más cerca de ti hemos inaugurado dos nuevas sucursales de farmacias biogénica en donde encontrarás las mejores ofertas servicio y productos únicos como venta oficial de biogénica defensas para toda tu familia avenida luis donaldo colosio 400 en la placita avenida convención 102 colonia héroes llama al 449 919 5602 en gas san marcos además de darte litros completos también te damos grandes sorpresas manda tu gas app al 449 111 39 15 búscanos en nuestras redes sociales encuéntranos en facebook como gas san marcos solo en carrocerías lópez encuentran la nueva caja térmica iceberg panel para conservación y congelación ya no batalles tus necesidades de trabajo las solucionamos de inmediato búscanos en facebook como carrocerías lópez o llámanos al 449 973 0295 o visítanos frente al entronque al oreto carrocerías lópez inicia el camino hacia la serie mundial vívelo como si estuvieras ahí solo por la mejor señal Star TV HD los mejores equipos del mundo a partir del primero de abril béisbol de las grandes ligas por Star TV en HD inscríbete esta semana y llévate más de 100 canales gratis marca 1-46-25-00 es el maldito colmo ahora una empleada de una tienda de conveniencia reportó haber sido asaltada por un sujeto quien se llevó varios miles de pesos pero oh sorpresa al revisar las cámaras de seguridad resultó que fue ella misma quien había tomado el dinero que no pase esto en tu negocio protégete hoy mismo en Seguridad Universal contamos con sistemas de videovigilancia cercos eléctricos botones de seguridad alarmas para tu hogar tu negocio vecindario somos Seguridad Universal todo con lo necesario para proteger lo que más te importa tu familia y tu patrimonio Seguridad Universal llámanos al 449-111-2234 en Ford cada reto nos hace más poderosos estrena una Ford Ranger a 24 meses con tasa del 9.99% sin comisión por apertura contacta a tu distribuidor Ford y descubre lo que tenemos para ti vigencia del 2 al 31 de marzo de 2021 consulta términos y condiciones en Ford.mx Ford Country Aguascalientes aplican restricciones Vamos contigo Alejandro Barroso ¿Se acuerda de esta historia que le platicamos de los justicieros ciudadanos? Estas personas que hicieron justicia por propia mano porque cacharon a un sujeto que se había metido a su casa a robarles ¿Y sabe dónde están? Los ciudadanos no los rateros los ciudadanos hoy lamentablemente ya están tras las rejas Adelante Barroso Así es una lamentable historia la que se escribió pues en estos días y es que derivado de lo que es la inseguridad la justicia en mano propia estamos viendo que nuevamente deja pues una lección que aprender y es que un padre que se dedica a ser taxista junto con sus dos hijos y dos y un amigo más de estos pues terminaron terriblemente con esta historia de que terminaron en el cerezo y es que déjame platicarte que los hechos que ahora trata Antonio Vázquez Noriega de 62 años su hijo Zahid y Sergey Vázquez ambos de 26 y su amigo Edgar Israel de 20 años están en este momento en el cerezo y es que lo ofendido de una golpiza y levantó no sé cuesta privación ilegal de la libertad como tú lo quieras manejar pues resulta ser que es un delincuenta es un raterazo de nombre Mario Fernando Martínez Noriega alias el Burras este de 20 años que tuvo que ser internado en el tercer milenio el pasado lunes 22 de marzo este sujeto se metió a robar una casa en la calle Luis Moya en la colonia insurgentes y se apoderó de varios objetos la finca resultó ser propiedad del taxista Antonio y sus hijos quienes al regresar pues se habían dado la sorpresa de que esta casita pues había sido vaciada completamente algunos vecinos les pasaron el pitazo de que el Burras había sido el responsable del robo por lo que Zahid Sergio y Edgar Israel fueron a buscarlo en un vehículo y al encontrarlo cometieron un grave error lo golpean y lo suben a la fuerza a un vehículo luego lo trasladan hasta el domicilio de la calle Luis Moya y es ahí donde le estaban dando una golpiza sin embargo algunas personas que vieron cuando Mario Fernando lo estaban levantando dieron aviso a las autoridades policías municipales atienden este reporte y llegan a esta calle en Luis Moya y cuando pues escuchan que están pidiendo auxilio literalmente Lucero pues revientan el domicilio y detienen a estas cuatro personas y entre comillas rescatan al Burras sin embargo por haber hecho justicia por su propia mano en este momento de hoy estas personas se enfrentan en el Cerezo lo que es la privación de la libertad con orden de un juez y con el delito de lo que son lesiones dolosas calificadas y además de lo que es privación ilegal de la libertad por lesiones dolosas van a salir rápido pero el problema que se van a enfrentar es el hecho el hecho de haber privado de la vida perdón privado de la libertad a este sujeto al famoso Burras el cual pues desgraciadamente pues el día de hoy los tiene tras la recasa así de irónica es la historia y la vida y la justicia pues parece ser que más bien es para los delincuentes en otras noticias Lucero te platico que también el día de ayer a estas horas platicábamos un hecho lamentable ahora nos vamos también a lo que es el fraccionamiento Guadalupe pero hasta donde el día de hoy por la mañana se confirmó nuevamente pues que una bebita de dos meses habría perdido la existencia todo esto por una muerte de cuna resulta ser que cerca de las nueve de la mañana elementos de la policía municipal así como personal paramédico pues se dirigieron a toda prisa lo que es el fraccionamiento Guadalupe luego de que se reportara una menor inconsciente en el interior de un domicilio al llegar pues se percataron que el reporte era efectivo y al momento en el que llegan también los paramédicos pues confirman que en este caso no podían hacer nada ya era una personita sin vida en este caso pues no se le había piso al ministerio público porque se logra confirmar desde el lugar de los hechos que se trataba de una broncoaspiración la bebé vomita y con ese mismo líquido pues desgraciadamente se ahoga y ya para finalizar mi participación Lucero te platico que el día de hoy al menos se han registrado dos suicidios con lo que la cifra llega a este momento hasta 31 decesos por esta causa el número 30 fue una mujer de 21 años que decidió acabar consumida por medio de ahorcamiento esto en el fraccionamiento Ruchelo mientras que el día de hoy también la policía municipal nos está comentando que una persona de sexo masculino de 20 años también decidió acabar con su vida por el mismo mecanismo de ahorcamiento dándonos un gran total hasta lo que va el día hoy primero de abril de 31 decesos a causa de autoprivaciones de la vida hasta aquí mi reporte muchísimas gracias Alejandro Barroso gracias por el reporte policiaco mire sin alejarnos del tema de seguridad pública imagínense cómo están las cosas de graves en el vecino estado de San Luis Potosí que un candidato que estaba buscando ser diputado por esa demarcación estaba grabando su video promocional su video promocional lo estaba grabando ahí en una calle importante del municipio de Tamuín allí en San Luis Potosí pero de repente mientras estaba haciendo esta grabación sucede que se escucha de fondo algo extraño y eran detonaciones de arma de fuego se trataba de balazos mientras él estaba grabando habría balazos como como si fuera parte de de la producción del video pero no se trataba de eso también fue sorprendido el candidato y esta balacera fue la que interrumpió el promocional del candidato de San Luis Potosí veamos juntos lo que ocurrió mientras este señor intentaba grabar su video promocional mi nombre es Claudio Vega Roque muriendo de Tamuín tengo 49 años hijo de Damas Vega Juárez y Fausto Roque lo que me parece muy extraño es que mire a pesar de que de que comenzaron a escucharse los balazos como que el candidato no sabía de qué se trataba si era parte del show o no si era la producción de su video promocional porque porque en ningún momento lo veo correr yo creo que el instinto natural de supervivencia te hace correr y y resguardarte en una zona segura y el señor seguía grabando su video caminaba muy despacio no sé muy extraño y mire fíjese él se trata de Claudio Vega Roque él es la persona que estaba grabando le digo su video allá en San Luis Potosí pero horas más tarde tuvo que publicar un video en donde explicaba que él se encontraba sano que estaba bien que estaba sano que estaba salvo y que pues lamentaba mucho lo que habría sucedido ¿no? pero sí el señor no corría él no corría a pesar de que escuchamos de fondo esta balacera interrumpiendo el momento en el que él estaba grabando su video promocional mi querido azul y buenas tardes ¿qué tal Luzero amigo reescucho? muy buenas tardes comenzamos con la actividad del rey de los deportes y es que también a través de Star TV se cantó el play ball el día de hoy y bueno en esos instantes en extra innings a su lejos de Toronto están venciendo tres carreras por dos a los Yankees de Nueva York prácticamente en la parte baja de la décima entrada con dos Saudia para el conjunto neoyorquino veremos si consigue el empate o prácticamente así concluye el duelo además también ya arrancó el duelo de los Hoyers de Los Ángeles ante los Rockies de Colorado cero por cero al comenzar la tercera entrada la parte alta de la tercera entrada y también bueno pues en un juego que se desarrolla en estos instantes y con mucha polémica los Rangers de Texas están venciendo cinco carreras por cuatro a los Reales de Kansas City prácticamente pues lleno en este en este inmueble el único estadio que siempre invirtió el aforo al cien por ciento y en grandes ligas en el balompié bueno pues la FIFA estará visitando a nuestro país en los siguientes días quizás hasta meses hay que recordar que México será cedro del mundial de dos mil veintiséis conjuntamente con Estados Unidos y Canadá y por eso recibirá la visita de los altos mandos de la FIFA y también Jimmy Lozano desea tener pues prácticamente a los jugadores europeos que dan la edad de la categoría sub veintitrés para llevarlos a Juegos Olímpicos es decir Diego Lainez Edson Álvarez y Gerardo Arteaga ya estará comenzando las negociaciones para tenerlos en la lista final hasta aquí con la información Lucero muy buenas tardes gracias Uli y gracias a usted por su atención y compañía me quedo en sus manos Lucero Álvarez en Facebook y Twitter todo el día compartiéndole la información al instante para que me siga Facebook y Twitter como Lucero Álvarez gracias Sheri Fosvaldo mañana puntual espero aquí como siempre viernes santo hay noticias y lo espero a las dos síguenos en Twitter como arroba Lucero Álvarez y en Facebook como Lucero Álvarez y la mexicana Aguascalientes regresa la emoción de la fiesta brava en un espacio único para disfrutar de nuestra pasión no te pierdas la transmisión del primer festival taurino en la monumental Zacatecas este jueves primero de abril parte en plaza Uriel Moreno el Zapata Luis David y Diego Sánchez con Toros de los Encinos a las dos de la tarde por el Facebook de NTR Toros y a las nueve de la noche por la mexicana canal 149 de Star Tick